Tres personas murieron ahogadas luego de ser arrastradas por los caudalosos ríos, varias casas quedaron inundadas y algunas carreteras y puentes colapsaron debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas 24 horas en Guatemala. Este fenómeno de la niña es el que está favoreciendo a que tengamos abundantes precipitaciones en gran parte de Centroamérica. Son vidas humanas las que están acá y no solo eso, sino nuestras pertenencias. Aquí vemos alrededor de unas 20 familias, porque también el sector de allá arriba también se inundaron las sedes y ahí están sacando el agua. Los aguaceros han sido intensos y copiosos, por lo que las autoridades tuvieron que rescatar a decenas de personas que quedaron atrapadas en medio de correntadas de agua, mientras que otras personas perdieron sus casas que fueron destruidas por los desbordados ríos. El problema es que cuando hicieron las casitas de la orilla, no dejaron tubos y los que dejaron muy pequeños. Aquí a nosotros nos afectó bastante esto ahorita, porque no podemos salir ni a comprar nada para ningún lado. El desbordamiento del río Chutaque en el departamento de Chiquimula fue uno de los que más problemas generó a cientos de pobladores, ya que muchos quedaron incomunicados luego de que el puente se desplomó y puso en riesgo la vida de las personas. Muchas personas se encuentran incomunicadas debido al desbordamiento de varios ríos y porque varias carreteras han colapsado en todo el país, por lo que aún necesitan ayuda. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV.